Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, buenas tardes porque ya son por las tardes Son las 2 de la tarde Bueno, pues hoy os traigo un vlog y venga, comenzamos Dentro vídeo Pues eso, que son las 2 de la tarde, me voy a poner a hacer la comida porque hoy estoy como que cansada Esos días que estás cansada Voy a hacer pasta que me apetece, os lo comenté en el tema de la compra Macarrones con chorizo y salchichas Y lo voy a hacer Y esa va a ser nuestra comida de hoy Bueno, tenemos a Mía en el veterinario ingresada Nosotros la acogimos con 2 meses No llega a 2 meses, con 40 días, mes y medio más o menos Y pues bueno, ella vivía, ya tenía una señora mayor en un patio que daba a la calle Donde salían y se ponían debajo de los coches y había muchísimos gatos y demás, ¿no? Ella de Mía, pues desde que la acogimos siempre ha sido una gata que es muy asustadiza Se asusta por todo A que ella lleva con nosotros año y medio Pero es muy asustadiza No es muy cariñosa Se deja dar mimos pero cuando a ella le apetece Pero que es muy rara vez, ¿no? No sé, es como que le cuesta un poquito Entonces ayer Se arremó a mí Y estaba excesivamente cariñosa Pedía muchos mimos Estaba como maullando Me chupaba mucho Me bañaba mucho Y se me hizo raro Se me hizo bastante raro Porque ya os digo que Últimamente la verdad que se me ponía más encima Se estaba empezando a poner encima de mí ¿No? En mis piernas Para que le hagan mimos y tal Pero que no es cariñosa De por sí Todavía es desconfiada Entonces yo Cuando se puso así Lo noté tan raro Súper raro Y luego estaba como muy inquieta Estaba todo así inquieta Se movía mucho No paraba No paraba Y llamé al veterinario Y me dieron cita para hoy A la una y media Pero ¿qué pasa? Que empecé a ver que no quería comer Que no quería salir de la habitación Que empezaba a respirar como muy rápido Entonces pues llamé al veterinario Y les comenté Les dije mira es que tengo cita mañana Pero es que la noto muy rara Es que la noto muy rara Respirar rápido No quiero comer Digo no sé Podría acercarme hoy Y bueno al final me dieron cita Para las 9 de la noche Nos acercamos Le comenté otra vez lo mismo Al veterinario Y como le veo que respiraba muy rápido Se quedó mirando y le dijo Uy que raro Voy a hacer una radiografía Le hice una radiografía Y la radiografía salía todo bien Pero como él Por lo que yo le comenté Dice que es raro Que un gato que suele ser arisco O que no le gusta tanto el mismo Que sea excesivamente cariñoso Eso es una cosa extraña Luego además El jadeo Porque allí jadea Pero eso le pasa siempre Cuando va al veterinario Como que jadea porque tiene miedo Pero la respiración Aunque le había hecho la Eh La radiografía Y estaba todo bien Seguía siendo rápida Entonces entre eso Y la que le había comentado Pues decidió dejarla Ingresada Para vigilarla Para hacer una analítica de sangre Y para hacerle varias pruebas Así que nada Como ayer no me dijeron nada He llamado hoy Super temprano A las 8 de la mañana Creo que ha sido Y me ha comentado Pues que la analítica Salió bien Que ha pasado la noche bien Sigue con la respiración Pero que ellos Como que ven Como que si fuera una respiración Más que para blisquear O algo así Pero bueno Iban a esperar A que pasara La internista Con el cambio de turno Y demás Que es cuando venía ella Y bueno Pues cuando la vea Pues dirá Si hay que hacerle Alguna ecografía O que Porque lo que si que han visto Es como que tiene Como que tiene Eces acumuladas Como que no Está haciendo Caca Vaya Me preguntaron Si fue al baño ayer Y claro No lo sé Porque son tres gatas Entonces yo sé Que limpio el alenero Dos veces al día Y que si que hay de todo Pero claro La vi pasar Pero no sé si hizo o no Y al ver que tiene ahí Como caca acumulada Entonces a lo mejor Por eso está así Porque si que es verdad Que estando en casa Como que le sonaba mucho La tripita Y como que le subían gases Para arriba Entonces bueno Pues nada A ver que es lo que me dicen Me llamarán De 2 a 5 Para ver Si se le hace Alguna prueba más O que es lo que va a ver La mujer Y Si se tiene que seguir quedando O no Pero me da una pena Joder Lo estuve comentando Por Instagram Que cada vez que se tienen Que quedar ingresadas Me da una pena Siento como una sensación De abandono Hacia ellas Ay Lo paso fatal Aunque es donde mejor están Obviamente Y más estando malas Y más sin saber Mejor que allí No van a estar en ningún lado Médicamente Está claro Pero me da muchísima pena Muchísima Muchísima A ver Que pasta voy a utilizar Venga Esta misma Y ahora Esas son las novedades Bueno He puesto El chorizo Con las salchichas A la olla con agua calentando Se le voy a poner El laurel Y la pasta que voy a utilizar Va a ser esta Que la he visto ahí Que tengo que usarla Integral de agua Está buena Y voy a ponerle El laurel Novedades Que también tengo que contaros Hasta hace poco Teníamos clarísimo Alfonso y yo Que Para el tema La fecola que me invito Lo íbamos a hacer En una clínica Que es donde se hizo La biopsia Tesicular y demás Pero que pasa Que como os comenté En el blog anterior Se me había ocurrido La idea De Ver si yo podía Donar Y a la vez que donaba Pues me quedaba Con unos cuantos Obelos para mi Y así Literalmente me salía Más barato En mi clínica Directamente Esa opción No la tienen Y entonces Estuve llamando Y preguntando En otras En algunas me dijeron Que no Que no lo hacían En otras que no Por la edad Porque hasta los 35 años Es el tope máximo Para donar Y en una me dijeron Que sí Entonces fui allí Y claro No se habían dado cuenta De la edad Y me dijeron Que por la edad No Pero bueno Ya de paso Me dieron un presupuesto Entonces Ahora tengo duda Entre la que estaba Y otras dos ¿Por qué? Porque es El mismo tratamiento Pero más barato Bastante más barato Porque en la clínica Cuando tenía pensado Hacerlo yo Son fijos 4.000 euros Más La medicación Que son más o menos Unos mil O sea Y van a 5.000 La medicación Que depende de la época Está entre los 500 Y los 2.000 euros ¿Vale? Más o menos Y claro Pues no es lo mismo Gastar 500 Que gastar 2.000 Pero bueno Eso es aparte De la clínica ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con la que contacté yo Que fui Que me pide Que estuviera Hacer el presupuesto Y demás Tienen varios precios Que son bastante Más baratos Unos son 2.850 Porque ya tengo pruebas Hechas Y al curso también Me queda en ese precio Pero dependiendo Si después de la punción Me pueden hacer La Si me pueden implantar El euro A los 2 o 3 días Se queda en ese precio Pero si por lo que sea Tengo el ovario Demasiado estimulado Tendría que esperar Más tiempo Al mes siguiente Y entonces Eso tiene un coste De 1.100 euros más Entonces serían como 4.000 euros Más o menos Son 2.850 Más la medicación Y luego tenían Otra oferta Que era 3.850 Con todo incluido Aparte la medicación Entonces no sé Pero luego He estado mirando Más sitios Y he encontrado otro Que me tienen que enviar Presupuesto Que creo que es más barato Así que No es lo mismo 5.000 Que 3.500 No tiene nada que ver Son 1.500 euros Menos Y estoy ahora Hablando Con una Que les comenté Porque mi intención Siempre ha sido Sacaros todo Por aquí ¿No? Entonces estoy comentando Que trabajo en redes sociales Y demás Que quiero sacarlo todo Para poder agarrar y demás Y entonces Me dijo Que me iban a contactar Para esta semana Le di mi canal De aquí De Youtube De todos los sitios Y no sé No sé Si posiblemente Quieran hacer una colaboración De o bien dejármelo Más barato Por colaborar con ellos O no lo sé No lo tengo muy claro Os lo diré en este propio vídeo Porque me llaman O mañana O pasado Como muy tarde Entonces Ojalá Por favor Que quieran hacer Una colaboración Porque les gusta el canal Y Y me salga más barato O no pagué por ello Ojalá Es que vamos Lo estoy deseando Sería vamos Mi sueño Porque la verdad Que ya hemos gastado Una cantidad Ya con las cosas Nos hemos gastado Como 7000 euros Entre la reversión De la vasectomía Y la Y la biosa testicular Entonces pues Pues nos vendría Muy bien Así que Si algún caso es así Pues Os lo ha de saber Y por supuesto Que si Por algún caso Llegaramos a hacer Una colaboración Que ojalá Les pediría Un descuentillo Porque Sois unas cuantas Las que me estáis preguntando Por ello Ya que estáis pasando Por el mismo proceso Y me estáis preguntando Si vosotros por sitios Que estén baratos Porque todo lo que veis Son caros Y demás Así que Ojalá 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 Por favor Que así sea De verdad Buenos días Que tal Como estáis Mirad Ya tenemos esta peca En casa Ya está bien Fuimos a recogerla Por la tarde Escucháis No Como huele a veterinario Ahora no la quieren La están bufando todo el rato Está la pobre acosada No la dejan en paz No paran de bufarla No la quieren cerca Pero bueno Hasta que se le quite El olor del veterinario Supongo Pues eso Fuimos ayer a recogerla Le hicieron alguna prueba más Le repitieron una analítica de sangre Le hicieron Un test de orina Y una ecografía Total Ha salido por una pasta El día anterior Pagué 180 Y ayer otros 90 270 euros Ha salido la tontería Pero bueno No saben decir Que es lo que tienen Todas las pruebas Que han salido Estaban bien La analítica había No sé si eran las plaquetas O los lucrocitos Que estaban un poquito altos Pero nada Como para que ella se encontrara Así La noche allí La pasó bien No No Dejó de jadear Porque Es lo que le dije El veterinario Que solamente jadea Cuando están en el veterinario Porque tienen miedo Pero sí que es verdad Que respiraban más rápido Pero bueno Dejó de hacerlo Lo único que estaba asustada Apenas comió allí Y Como no veían nada Pues Nada Me la mandaron para casa Aquí en casa En cuanto llegamos Os voy a dejar Por aquí Unas imágenes Pues Le puse comida y agua Se comió casi Toda la lata Y bebió Muchísima agua Y ya está Ha pasado la noche Con nosotros Porque como estas dos La estábamos Fue todo el rato Digo No vaya a ser Que se vayan a pegar Por la noche No me apetece Que encima Por estrés Se ponga peor Y nada Me llamará A hoy la veterinaria Para ver que tal Ha pasado la noche Y en caso de que esté bien Que es que está perfecta Yo ahora mismo la veo Perfecta Vuelve a ser ella Vuelve a ser masariska Se deja coger el pelo Justito Y está siendo como es ella La veo bien Entonces se han dicho Que habrá sido algo puntual Pues que a lo mejor Ha tenido Algo del estómago Que le dolía Que a lo mejor Algo que la deshantaba mal Y por eso estaba así De todos modos Allí le pusieron Una Un medicamento Para el tema de Cuando estás con náuseas Con dolor de tripa Y demás Que le hizo efecto Por lo que parece Y ya está Lo que me falta Es ver que vaya al baño Porque ha comido Ha bebido Pero todavía no ha ido al baño Así que Estoy pendiente de eso Bueno Me he pasado A cogerles Algo de comida Todavía tienen Pero que pasa Que con todo el tema este Que está habiendo De los agricultores Las paradas Y todo esto Como veo venir Que va a pasar un poco Como cuando Pararan los camiones Y que va a empezar A subir los precios Y que va a ir todo el mundo A comprar De todo Y vamos a quedar Sin nada Pues he cogido Modo preventivo Algunas cosas Que os voy a enseñar Por ejemplo Teníamos pensamiento En cambiarles el pienso A este Que es un pienso Que es buenísimo Está muy recomendado Por la mayoría De los veterinarios Y si os vais a ingredientes Está Es maravilloso Vamos Está muy bien He aprovechado Que estaba de oferta Normalmente cuesta Son casi 40 Y estaba 25 Entonces lo he cogido Y así que lo prueben Si veo que sí que les gusta Lo que voy a hacer Es que les voy mezclando Con el suyo Y si veo que les gusta Pues ya les cogería El saco grande Que tendríamos que Encargarlo Pero bueno Un paquetito de comida Y luego sobrecitos Que Para que no les falte Vamos Lo mismo que nos hacemos Despensa para nosotros Hacemos despensa Para las gatas 4 De estos Como digo siempre Que podéis mirar Los ingredientes 97% Es carne Y el 3% Es fruta y verdura De lo que pueden comer 2 de pavo Y pollo 2 de carne Que este mirad 99% es carne Y el otro 1% Es Lo demás Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 De Igual que su pienso Pues el mismo Luego me he pasado A coger pan He cogido el C3 Y luego este Que lo he cogido Para Congelar Para tener en casa Con el tema De las compras mensuales Si que es verdad Que antes Hace el compras semanal Pues Iba más a menudo A comprar Porque no se la metía Una vez Iba incluso Dos veces a la semana Y Traía pan más a menudo Pero ahora Como la compra es mensual Suelo ir solamente Como mucho Una vez más Para coger Fruta Que no vaya faltando Para reponerla Y ya pasa Cojo pan Entonces sale más barato Cogerlo ahora Y congelarlo Que está yendo al chino Todos los días Que además es más caro Ah y me falta Que me apetecía un montón Para desayunar hoy El zumito este Que es lo que voy a usar Y hoy Nos vamos a pasar Por Carrefour Por lo mismo Por este tema Como no se sabe Si va El tiempo que van a estar En huelga Y todo lo que van a cortar De camiones y demás Pues como le he dicho Alfonso Digo mira Vamos Hacemos una comprita extra Aunque nosotros Hemos comprado el día Uno nos llegó La compra mensual Pero bueno Ya han pasado unos días Unos cuantos Entonces hacemos Una comprita extra De carne Y así lo que veamos Que nos vaya a hacer falta Y en el caso De que todo vuelva a la normalidad Pues lo único que vamos a conseguir Es alargar Aplazar la compra mensual Para un poco más tarde Y en el caso De que se alargue Pues así No nos va a hacer falta Y como ya sabéis A mí me gusta ser Previsora En ese sentido Entonces luego Nos pasaremos por Carrefour Porque creo que todavía Sigue estando La segunda unidad 70% de descuento Lo miraré después Y así pues Pues eso Y ya de paso Cogeré lo que metí En la cesta Que no sé por qué Desapareció de la cesta Pues lo incluyo Y lo voy a enseñar No sé si en este vídeo O haré un vídeo aparte Depende de lo largo Que sea este vídeo Os lo meto aquí O compra aparte No sé Ya veré Pues aquí andamos Al final Así que hemos venido A Carrefour A hacer la compra Porque estamos viendo Por ti Todo lo chungo Que se está poniendo todo ¿Verdad? Ya te digo Y hemos cogido Cosas La gran mayoría Es de despensa La gran mayoría Y de nevera Hemos cogido Pues así Alguna cosilla De algo más De carne Para tener La nevera Durante una semana más ¿Por qué? Sí Y como se va a poner Tan 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 complicado Que lo estoy viendo A venir No nos va a hacer falta Salir a ningún lado O si es que está todo atascado O lo que sea O si hay escasez Porque me están viendo Unos cuantos vídeos En TikTok Donde están Parando Los almacenes De donde sale la comida Y bueno Pues por si acaso Preferimos prevenir Y tener Un poquito más de despensa A lo tanto Nos hemos gastado 300 pavos Que ha sido bastante Pero bueno Ya está todo ¿Verdad? Sí Y casi todo ha sido eso Pues tema de latas Y demás Bueno Lo vamos a enseñar ahora Bueno pues ya está Ya hemos llegado Voy a enseñar Toda la compra Vale Comenzamos Pechuga de pollo Hamburguesas Pavo a tacos Para hacer guisito Los filetes estos Que están empanados Que la frídera de aire Quedan brutales Hemos cogido dos Y por último Así de carne Secreto de cerdo Hemos repetido Con las toallitas Aprovechando que sigue La segunda unidad 70% de descuento Y hemos cogido Otros dos paquetes De estas de aloe vera Este también estaba La segunda unidad 70% de descuento Suavizante De la marca flor Que este huele muy bien Pero es que este Es una maravilla Me recuerda Los regalices blancos De melocotón A esos Que son Cuadraditos Para las ensaladas Uno de filadelfia Plátanos Yogur bebido La bebida de piña Que tomamos siempre Hemos cogido Cuatro Ese estaba también La segunda unidad Al 70% Son yogur bebido De estos de Yopro De bajos en azúcares En carbohidratos Y demás Que están muy buenos Aceitunas Compresas Bolsas de basura Arroz basmati Que he visto en la receta Y la quiero hacer Huesitos De los de siempre Y los blancos Y por este lado Alfonsés ha cogido Limpiador del coche Distilín He cogido otros dos Que seguía La segunda Todavía a 70 Esto es una maravilla Súpera la semi Pero con creces Este que es nuevo Que es un No sabemos si es Gel De mano Gel de cuerpo Champú ¿Por qué no lo pone? Pone simplemente Que para usarlo De limón Huele muy Muy bien HS La segunda unidad Estaba a 70% De descuento Se han cogido Estos dos Lactobie La segunda unidad 70% Y este es diferente Pone la dosis diaria De fuerza Para tu microbioma La verdad Que huele Mejor que el de siempre Hemos cogido También dos De garbanzos Hemos cogido Cuatro Judías Pintas Que nos faltaban Brócoli Espinacas Aceitunas negras Salsa para la pizza Para cuando las hacemos caseras De boloñesa Alguno más Napolitana Zona vegana Que han traído así como novedad Bacon Chorizo Y salchichón Luego por aquí Bacon normal Quechua mozzarella Para las pizzas Atún Aceituna Por aquí Son cuatro de cada Vale De alubias con verduras Los que tienen todo de verduras Son para mi madre Porque nosotros tenemos ahí un montón Alubias con verduras Lentejas con verduras Y garbanzos con verduras Albuendiga de pollo Salsa de tomate Alcachofa Corazones de alcachofa Por aquí Uno de champiñones Tres de maíz Que no teníamos nada Pan de hamburguesa Mis barritas De cacahuete Que están brutales Y chocolate Que están muy bien De ingredientes De congelado Crepes de estos de jamón Hemos cogido dos cajas Nada más Porque no nos cabe nada más En el congelador Este que estaba La segunda Al 70 Donuts Que ya se habían acabado Una caja grande De cola Que no teníamos nada Y termine con Los auriculares Yo tomo el 00 Y ellos toman En normal Entonces hemos cogido La cajita Dos dedonetes Yogure solamente esto Porque tenemos un montón Y no nos cabían más Que estaba la segunda Al 70 Naranjas La fregona Papel transparente Colate para mañana Una botellita de agua Que siempre que salgo de casa Tengo que ver agua Y luego Esto Multicentrum Y te vienen 12 botecitos En formato líquido Este estaba Cada cajita Casi a 15 euros Y he cogido Dos Más o menos Es lo que Lo que cuesta En las pastillas Y ya está Y eso ha sido todo En total han sido Os he dicho antes 300 euros Menos 5 euros De descuento Que tenía yo Se ha quedado En 395 Y luego se me ha aplicado Algún descuento más Ha sido Uy 300 Perdonad 290 Ha sido el total Ahora A guardarlo todo Por cierto Quería dar las gracias A todas aquellas personas Que la compra mensual Me dejasteis vuestro comentario En apoyo Muchísimas gracias La verdad que Siente Se siente muy bien Cuando notas apoyo Y nada Quería agradeceroslo personalmente Muchísimas gracias Pues aquí andamos Ayer dejé de grabar Vale Os quería comentar Alguna cosilla Primero que todo El tema que os comenté De la clínica Que me iba a contactar Para ver si hacíamos Colaboración o no Por el momento No me ha contactado Me dijeron que iba a ser Para esta semana Pero hoy ya estamos A sábado Sábado día 10 Y no me han Contactado Así que No sé si Se van a echar para atrás O si me contactarán La semana que viene Pero sería extraño Porque si tú quedas Con una persona Lo mínimo Es que escribas Para si sí o si no No sé Entonces bueno Pues de momento No lo sé A ver si para el siguiente vlog Lo Tengo noticias Y os las doy Y depende de Lo que diga esta clínica Si dice que sí Que hacemos colaboración Con ellos Lo hacemos con ellos Directamente Vamos de cabeza Y si no Pues ya tengo Sería Como segunda opción Otra Que es bastante Más barata De todo lo que hemos visto Hasta ahora Lo único que nos queda Es tener una cita Con ellos Personalmente Pues para Aunque ya tengo El presupuesto Y demás Como hay algunos cambios Que vamos a hacer Porque por ejemplo Nosotros tenemos hechas Algunas de las pruebas Que mandan Para ir a hablar Con ellos en persona Decirles lo que tenemos Llevárselo Y terminar de encajar El presupuesto Y ver cuando Podríamos empezar A ver Piénsate que Contéste los de la Colaboración Pues serían ellos Y nada Ya fuimos de cumpleaños De la niña de una prima mía Y luego fuimos a la casa De mi hermana A ver a mi sobrino Que cuando llegamos La verdad que ya era Un poquito tarde Porque eran las 8 Acaba de mañana Y se quedó dormido Pero antes de irnos Se despertó Le puede dar su bibi Nos miró Nos hizo Agua 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 No llegó a decir Ajo Pero casi Y nada Estuvimos ahí Un recito en familia Y ya está Que no quería Dejar de Pasarme por aquí Para despediros Y para comentaros Las novedades Venga Te vienes Y despedimos juntos Que tú ya casi no sales Para despediros Estáis despedidos Estáis despedidos Bueno Pues hasta aquí Ha llegado este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vlog Chao Chau 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 Chau